Las personas aprovechan estos días santos para viajar de vacaciones. Dentro de sus pertenencias nunca debe faltar un botiquín. En la Cruz Roja Costarricense, aquí de Pérez Celedón, realizan varias recomendaciones de artículos que nunca pueden faltar y de aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de emprender un viaje de recreo. Nunca olvide los medicamentos. Remura el viaje, la emoción y demás. Descuidamos pequeños detalles como los medicamentos que ya cuando estamos allá nos acordamos. Si es cuando eventualmente después se puede dar una emergencia, tenemos que correr por la falta de un medicamento, o sea, por la falta de prevención. Revisar el carro antes de viajar. Algo importante también que nosotros debemos de prever, que siempre lo hemos dicho y lo reiteramos en estos tiempos, es la parte de la revisión previa del automóvil antes de salir. Muchas veces suceden accidentes de tránsito simplemente por el hecho de que no estamos acostumbrados o nuestro vehículo no está preparado para gira larga, sino prevemos eso. Entonces es cuando nos fallan los frenos o tenemos algún desperfecto mecánico que al final nos puede ocasionar un accidente. Entonces muchas veces en Máxima, en estos caminos, bueno, acá en Pérez Celedón y en general en la zona sur, tenemos lugares muy quebrados. Repelente y bloqueador. Somos alérgicos a algún tipo de mosquito y nunca, como no hemos estado expuestos cuando vamos a la montaña, ríos y demás, y no, no pruebemos eso. Entonces siempre tener un buen repelente, tener un bloqueador con un factor bien alto, si se pudiera, obviamente 50 o para abajo, pero un factor bien alto de protección solar, UV. Entonces siempre para ir a la playa, muchas veces creemos, bueno, como lo vemos ahorita, el tiempo está un poco nublado y creemos que no nos van a afectar los rayos UV, pero siempre, cuando vamos a salir, es recomendable para la prevención de cualquier tipo de exposición de la piel. Las famosas curitas. Nos puede ayudar en una caminata, que ya se nos hace alguna descorrecioncilla leve, lo comúnmente que llamamos las vejigas o los chollones por los zapatos. Cuando hacemos caminatas principalmente, siempre es importante tenerlas a mano. Una gasa nunca puede faltar. Si puede herir alguna herida superficial o leve con poco sangrado, podríamos hacerle una presión directa con el apósito y sobre el lugar donde viene la emanación de sangre y después fijarla con una gasa en rollo. Este paso tan simple nos puede ayudar a tener el control de un sangrado para evitar la pérdida de la sangre. Y nunca descuidar un golpe en la cabeza. Muchas veces cuando nosotros estamos en paseos largos y algún chiquito o alguna persona sufre una caída y sufre un traumatismo, un golpe a nivel de su cabeza, y vemos la comúnmente llamada chichota, decimos no, eso se le va a pasar y no lo trasladamos al hospital como por mantenernos ahí. Puede ser, hay que valorar muy bien qué tipo de traumatismo fue, si fue una caída a su propia altura o ya una precipitación de más de un metro, siempre es bueno trasladarlo a los centros hospitalarios porque puede ser que internamente se nos esté dando una traumatización a nivel cerebral, entonces ahí vamos a tener una inflamación que horas después es que se nos va a ver los efectos. Estas recomendaciones le pueden servir para que sus vacaciones sean muy positivas. La Cruz Roja sigue muy atenta a cada zona turística que durante jueves, viernes santo, sábado y domingo tienen un incremento sustancial de personas. ¡Gracias!